A esta hora tenemos un gran invitado en estos días, seguramente ustedes también deben estar enganchados con una serie que está muy bien realizada, que tiene un gran elenco, que tiene toda una historia y precisamente nuestro invitado tiene mucho que ver con ello. Siendo ingeniero de sistemas, este español decidió dedicarse a la actuación. Démosle la bienvenida a Juan José Franco, quien interpreta al padre Octavio, el esclavador. ¡Juan José! ¿Cómo estamos, mi querido Juanjo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a las mañanas con uno. Muy bien, muchas gracias. Aquí me he encontrado como en mi casa. Pero es que su casa, por favor. Mucho calor. ¿Sí? Humano, digo. Ah, bueno, bueno, sí, aclaro, aclaro, sí, porque... Sí, y del otro de vez en cuando, ¿no? Sí, también. Pero siempre con cariño. Pero sí, sí, de todas formas uno ya está acostumbrado. Ya 30 años aquí en Colombia. Claro, imagínate. ¿Siempre has estado radicado en Bogotá o has estado en otras ciudades? No, yo vivo en Cali. ¿En Cali? Sí, tuve la osadía en una oportunidad de poner en el Restrepo un restaurante de cosas españolas. ¿Acá? Sí, y me fue como a Perros de Misa. ¿Como los Perros de Misa? Sí. ¿Pero cuál fue la razón? ¿Por qué no? ¿La gente no apreciaba la gastronomía? Es que... A ver... No era el lugar... Sí. ...adecuado para comer... Es que eso de competir uno con chicharrón y con tamala ya... Claro, claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Es duro? Sí. Entonces, no, no, no se pudo. Estuve tres meses aquí y me volví para... Me volví para Cali. Ay, Cali, es una delicia. ¿Y en Cali qué haces además de haber estado estudiando actuación y luego regresar aquí a Bogotá para ser estos importantes personajes? No. A ver, te cuento. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la sucursal del cielo? Yo vine a Cali para hacerle un trabajo a una entidad pública. Trabajo que después de 32 años sigue funcionando. ¿Como ingeniero? Sí. De manera que todo mi recorrido por todos esos mundos de Dios, en la actuación y todo esto, se frustró cuando llegué aquí. ¿Por qué? Dejé de hacer teatro. No me dediqué a las labores propias de mi sexo y condición. Sí. De mi sexo y condición, claro. Ingeniero de sistemas. Pero en el transcurso de ese tiempo yo he estado yendo a España y viniendo y haciendo trabajos y la última vez ya terminé jubilarme en España. Y cuando volví, hace 6, 7 años, la última vez, pues se me ocurrió la idea de que en vez de estar tocándome la tripa en mi casa me la podía tocar en la calle. Y entonces cogí un periódico, ah, buscan extras para televisión. Y yo, pues voy. ¿De una? De una. Y entonces me llevé un book, un bucazo, pues, así de grande, ¿no? ¿Un reel? Sí. No, un book. ¿Un book de fotos? Sí, sí. Entonces, claro, cuando el socio vio aquello dijo, maestro, pero usted de qué va, a qué juega. Como así que... Estas son las palabras. Sí. Como así que... Como así que extra, con este recorrido... Ah, bueno. Aspiria más, le decís. Sí, claro. O sea, lo de siempre aquí, ¿no? Cuando tú vas a pedir un trabajo de barrendero y tienes 5 títulos universitarios, te dicen que no es tu perfil. Exacto. Y o lo contrario, ¿no? O lo contrario. Eres un experto en arreglar máquinas de, yo qué sé, pero no al hecho ni el bachillerato, no vale. ¿O por escasez? Sí. ¿O por defecto o por exceso? Exactamente. En todo caso, me presentaron a Carlos Julio Ramírez, que creo que lo conocéis todos, y empezamos a grabar en la colina de San Antonio, Los García, una serie costumbrista, muy bonita, pero se nos acabó la platita. ¿La platica? Sí. Y ahí falló, hasta ahí yo. ¿En serio? Después de eso, me encontré con un personaje al que yo, hablando ya, le dije, mira, no me vaciles, porque ya soy muy viejo, ¿sí? Porque me interesas mucho para llevarte a Bogotá. Yo sé que en Bogotá, más o menos, todo se vuelve. Me dijo, ahí estás equivocado. ¿Qué, la rosca? Sí. Me dijo, ahí estás equivocado. Son los mismos porque no hay otros. Claro. O sea, la rosca es la misma, no es que son varios. Sí, pero lo que pasa es que no hay otros, y dicho y hecho. Me presentaron a un casting para La Ronca de Oro, con Clara María Ochoa. Sí, amigo. De una. Luego hice Tubo Cestéreo, he hecho como cuatro episodios. Varios Unitarios, sí, claro. Y ahí estuvo también. Sí. Luego hice La Selección 2. Yo fui el pretendiente de la madre de Freddy Rincón. Sí. Pero me morí. No. Sí. Si no, Freddy, entonces ahí bailas. No, lo que pasa es que la vieja esa bailaba mucho y me tenía con el corazón destrozado. Te lo tenía a punta de miocardio terrible. Sí, no, no. Pero prácticamente donde te has presentado a hacer casting, te han recibido muy bien. Bueno, y ha roto un poco, bueno, lo que dice popularmente siempre el dicho, ¿no? Lo malo no es la rosca, lo malo es no estar en ella. Sí. ¿Cierto? No, a mí, es decir, yo no criticaba el tema de que hubiera o no hubiera rosca, sino de que siempre hayan los mismos actores. Claro. Y él me decía, sí, es verdad, es porque no hay otros. Claro. Ven, el personaje que estás haciendo en La Esclava Blanca es el padre Octavio, que es un padre con cierta particularidad. Vamos a ver un fragmento de uno de los capítulos y después nos cuentas. Este padrecito tiene un cuento, mira. Padre, por Dios, considere, no podemos sumarle más dolor al dolor. Pero entiéndanlo, no es una cuestión de que yo quiera o no quiera, es un mandato de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que dice textualmente que los suicidas no pueden yacer bajo la tierra consagrada al Altísimo. Y punto. Es imposible que tengamos que enterrar a uno de los nuestros. En cualquier terreno, por ahí, sin consagrar, como si fuera un negro. Padre, algo se podrá hacer. Por favor, denos una alternativa. Pues, ¿se le podría dar cristiana sepultura si se pudiera comprobar que el doctor López estaba demente en el momento de quitarse la vida? Mis queridos hermanos, estamos aquí para despedir de este mundo al doctor Arturo López. Miembro destacado de la sociedad samaria y amigo fiel y dedicado de los presentes. Yo me estoy arrepintiendo de haber sido tan cruel con Jaime. Pídame a Dios. Él es el asesino de Rosita. Este es el famoso padre Octavio, ¿no? Sí. Juan José, pero lo tiene claro, ¿no? O sea, la gente en la calle lo llega a ver y le dice bendición, padre. De hecho, lo hacen. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí, lo hacen. Es más, incluso en estos días de atrás fui al aeropuerto a recoger a una monja familiar lejano de un amigo. Sí. Y nos paró la policía, ¿no? ¿Por qué? Y ya estaba entre salir de la carretera del aeropuerto a la recta de familia. Ah, por un tema de control. Sí. Ajá. No, no, no. Estaban precisamente al otro lado. A ver quién salía y cómo salía. Ah, ok. Bajé la ventanilla, bueno, miró, me miró a mí. ¿Lo reconoció? ¿Ve a la monja? ¿Ve a un tipo con barba? ¿Ve a un barba? Siga. Siga, tranquilo. Siga, padre. Siga, padre. Sí, sí, sí. ¿Le han pedido confesarse con usted? No, no, tanto. Hasta ya no. No, tanto. Además, no quedaría yo confesando. ¿Por qué? No sé. Si de pronto le llegara alguna niña y le pediera con algunos pecadillos, ¿usted le mandaría un tipo de penitencia, por ejemplo, si lo confundiera? Porque de alguna manera hay que jugar con esa persona y decirle, vaya. O sea, hay que ayudarle, padre, a una persona sin esa circunstancia. Sí, una niña atraviesa que le llegara y de pronto le pidiera confesión, Juan, ¿usted cuántos...? Yo le cantaría el sexto mandamiento. ¿El sexto? Sí. No desearás a la mujer de tu prójimo en vano. Uy. Y ahí queda... Y ahí queda... Claro. 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 Es que en esa época donde está tu personaje, la iglesia indudablemente estaba igual o más que la misma corona, ¿no? No, no, no. O sea, es lógico. Es una cosa... Ayer precisamente estábamos hablando de eso. En un país total y absolutamente diferente al de donde procedían los sacerdotes, un país agreste, con un nivel cultural muy bajo. Un cura es un hombre. ¿Qué hacía un cura solo, con tantas dificultades, con un ambiente tan hostil? ¿Qué hacía? Tenía, por lo menos, una sobrina. ¿Una sobrina? Sí, es que las que había en las casas locuras eran sobrinas. Sí. ¿Sobrinas de aquellas? Sobrinas. No, sobrinas. No podía ser criada ni... No, no, la hija y la hermana. La hija y la hermana. Sobrinas. Sobrinas. O sea, yo tenía el cura que yo conocía, de acá, que le decíamos, pero padre, ¿usted qué hace todos los días de la casa a la iglesia, de la iglesia a la calle? Una vez que yo, yo con mi té y mi rosario tengo suficiente. Con su té y su rosario. Ya le preguntaban, bueno, ¿y tú cómo es o cómo es? No, pues yo llego a casa y le digo, rosario, échate. Y ya. ¿Cómo se vive la cultura religiosa en España comparándolo ahora en Colombia que llevas tantos años viviendo? ¿En qué se diferencian y de pronto qué similitudes tienen? ¿En qué se diferencian qué? ¿Cómo se vive la religión en España? Ah, sí, sí. ¿Cómo se asiste a misa? España, pues todas esas religiones que han aparecido nuevas han entrado en España también, pero España sigue siendo un país eminentemente católico, apostólico, romano. Tú llevas muchos años en Colombia, especialmente en Cali, en la mañana que mucha tortilla española, porque es que tu español no se pierde para nada. Oigo tu zeta, oigo tu manera de hablar y no sé si, ay, mira, no se oye por ningún lado. No, hace más o menos 20 años, a ver, yo tengo una característica y es que me gusta mucho cocinar. Entonces yo inicialmente cuando llegué, obviamente, hice tortilla española, claro. Y cada vez que había una fiesta en la familia, que entre otras cosas son un mundo, tortilla, 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 ya digo un momento. Yo creo que están un poquito cansados de la tortilla. ¿Y consigues todos los ingredientes originales de la tortilla española? Yo creo que están un poquito cansados, me dicen, no, no, si la familia viene, por la tortilla. Y hoy, hoy, todos los días que hay una fiesta, me toca la tortilla. ¿Y platos, bayunos, ya sabes preparar? Pues, es que platos, bayunos, que hay sancocho. La chuleta. Buenas. El aburrajadito. ¿No? Las marranitas. Sí, sancocho es algo bueno, sancocho. Chontaduro, ¿te gusta? A la lata. ¿Por qué escogiste Cali para vivir? Porque era donde estaba la necesidad de... ¿Laboral? Laboral, claro. Ok. Yo tenté allí en España también porque coincidieron la construcción del metro en Medellín. Pero finalmente me decidí por Cali. Claro. ¿Hoy prefieres Colombia para vivir o te gustaría regresar a España? No, no, definitivamente yo me moriría aquí. ¿Aquí? Sí, sí. Me da la impresión, puede equivocarme, que te gustan los Rolling Stones o no? ¿El ron? No, 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 el ron no, el ron... El ron de sushi también. No, no, los Rolling Stones. ¿Eres rockero por naturaleza? Por edad, más que nada, ¿no? Pero en serio, ¿no? No, 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 nunca, ¿viste? Los Rolling Stones no me hacen decir que no. Sí, claro. Mucho, además en España son muy... De mi época. De tu época, ¿no? Claro. Esa música la vi así, pitos. Yo vi a Rafael... ¿En su apogeo? No, antes. ¿Ah, sí? A Rafael, el cantante, yo le vi ganar el concurso de Rueda y la Bola en el Teatro Salamanca de Madrid cuando tenía 17 años. ¿Rueda y la Bola se llamaba el concurso? El concurso. ¿Y cómo era el que, pues, si se robaba una bola? Era el cine que le llamaban el cine Salamanca. O se llama, bueno, se le llamaba porque ya no existe. Y iban muchachos a cantar como un concurso de cantantes. ¿Y allá viste a Rafael? Allí se ganó él ese concurso. Pero tú eres un bebé. 17 años. Chiquito todavía. No te creas, ¿eh? Que Rafael... Yo creo que Rafael y yo nos llevamos un año. Sí, son con medio contemporáneos. ¿Qué te ha regalado o qué te ha aportado Colombia? Pues... A ver... Tranquilidad. Sí. Mucha tranquilidad. ¿Verdad? Sí. Sí. Cuando yo llegué aquí... Yo venía de Madrid. Entonces yo llego a Cali y veo a todo el mundo... Paz y amor. Sí. Y yo como una zacampimpa. Con el acelere de Madrid. Con el acelere de Madrid. A los tres días pesaba cinco kilos menos. ¿Por qué? Pues en la sudadera, de ir, correr y tal, y tal, y tal, y tal. Y entonces entendí por qué caminaban tan despacio. Es que ahí no se puede. No se puede ir de prisa. Es claro. Ese tipo de vida me gusta. ¿Te gusta? Ser más tranquilito. Tranquilo, relajado. Calma. Y si la encontró en Cali, te hubieras imaginado si hubieras estado en Cartagena o Barranquilla, ¿no? Pues allá eres feliz. O de pronto en Neyman. También. Claro, también en Neyman. ¿Claro? Montería, ¿cómo es el camino? No, es que Colombia... Los vilenses quedan tranquilos. Colombia, toda ella es muy bonita. Toda. Toda Colombia es una cosa... A mí personalmente me gusta mucho. Y has tenido la oportunidad de recorrer diferentes ciudades también de Colombia. Sí, sí. Un poco por el trabajo, porque aquel proyecto fue un proyecto muy sonado. Santa Marta ha sido enrolando también. Ah, con este, sí. Con este. Sí, hemos estado en Villa de Leyva, hemos estado en Santa Marta. Yo no fui a Cartagena, pero había gente que fue a Cartagena. En Palmira, en Buga, en Maime. Y aquí, gobierno. Aquí hemos estado ayer, estuvimos en Cajicá. En Lunes y Martes, en Tenjo. Bueno, en Tenjo es donde está la iglesia, ¿no? Esa iglesia que aparece ahí, esa es en Tenjo. Pues ahí me tocan, todas las escenas que son de iglesia me tocan ahí. Hablas de tu familia, pero tu familia es la que te traes de España, o ya tienes familia propia, esposa, hijos. No, no. Yo me vengo soltero y solo en la vida. Buetico, ¿cómo así? Soltero y solo en la vida. Sí. Soltero, con una maletita, roda chines y ya. ¿Y por qué solo en la vida? ¿Por qué solo? Porque mi hermano estaba en el hospital con un infarto de miocardio y mi madre, que me conocía muy bien, me dijo, tú no vuelves. Y le dije, sí, mami, mira, tengo un contrato de siete meses. No vuelves. Tú no vuelves. Ya tenía la corazonada de que no vuelves. No, es que era mi madre, era una cosa espectacular. Yo tuve un trabajo, que supongo que no hay ningún problema. La empresa se llamaba Butano, que hoy es Repsol. Hice una oposición para entrar allá, pero me tenía que ir o a Caldas de Malabella, más arriba de Barcelona, o a Puerto Llano, ahí un horno, allí en Ciudad Real. Finalmente me llamaron del departamento de personal, diciéndome que habían visto el examen de matemáticas que había hecho y que le dedicaban a un elemento, como yo, allí, en Madrid, que si me quería quedar en Madrid, yo casi no me lo creía. Es más, me acuerdo que tenía 25 pesetas en el bolsillo nomás. ¿Y esos pesos colombianos cuánto viene siendo? No, no sé, porque estoy hablando de hace... Hace algunos añitos. Hace ya más de 50 años. ¿O si era mucho? No, era muy poquito, pero era lo único que tenía. Y me cogí un taxi, ya subo corriendo por las escaleras y digo, no, te voy a engañar a mi madre, a ver si... Va a dar una sorpresa, ¿no? Venga, mamá, ya me voy para Caldas de Malabella. Estaba en la cama y me mira así. Tú no te vas para ningún lado. Mamá, que sí, ¿no? Ya voy a preparar la maleta, que voy para Caldas. Tú no te vas para ningún lado, tú te quedas en Madrid. Ya, bueno, ¿y cómo supiste? Los ojos te están bailando. Te conocía perfectamente los códigos. A mí yo me he dejado asustado. Increíble, increíble. Pues qué bueno, Pedrito, esas historias, sobre todo que sigas siendo de muchos de tus raíces. Sigo siendo el cura. Sigue siendo el cura, pero de todas maneras, pues muy bienvenido siempre a todos estos formatos. Te digo lo del cura porque hace dos años grabamos en Timbío, en Vía Crucis. Y adivina de qué hacía yo. De cura también. El cura del pueblo. Sí, o mínimo, mínimo de San Pedro. No, pues hasta ahí no he llegado todavía. Te falta San Pedro y San Nicolás. Y San Pablo y todos los santos me faltan. Más Pedro. El aplauso para ti. Gracias por estar con nosotros.